Un mundo aparte va a llevar adelante una importante capacitación. Es para saber si estamos manipulando o no animales que sean silvestres, peligrosos. Por ejemplo, si hablamos de una serpiente, saber si es venenosa o si no lo es y puntualmente está orientado a policías, a defensa civil, a bomberos. Para trabajadores del Estado que eventualmente manejan fauna silvestre, o sea que no trabajan en una dependencia específica, pero que se encuentran con estos casos, que los mandan a buscar a un animal que aparece en la vía pública, que está lastimado, o un guardavida que se encuentra una serpiente o un yacaré mientras la gente está tomando sol en la Florida. A veces van los bomberos a este tipo de rescates, policías, gente de la defensa civil, todo este tipo de empleados del Estado que necesitan tener herramientas básicas para cuidarse ellos y para cuidar al animal que están rescatando también. Idea general de cómo se utilizan los elementos de captura, cómo se usa un copo, una jaula trampa, un palolazo, para no lastimar al animal y para que sea una práctica segura para la gente también. Agradecidos con mundo aparte por brindarnos con herramientas que ningún otro las hace pese a decir una ONG, tomarse el tiempo de poder capacitarnos y ayudarnos en esto, en crear redes. Muy agradecidos por el espacio y por la enseñanza a la que nos llevamos, por el manejo de fauna silvestre. Una experiencia hermosa, me gustaría que sigan las capacitaciones. Me parece muy interesante obtener los conocimientos para poder manejar este tipo de animales. Nos llevamos una experiencia y un montón de conocimientos que vamos a intentar trasladar a la institución. De nuestra parte le agradecemos profundamente por la dedicación que nos dieron y por mostrarnos un poquito de lo que hayan ellos día a día con su voluntaria. Espero que se pueda trabajar mancomunadamente y que haya más espacio para seguir brindando lo mejor para los animales.